y aquí vamos iniciar otra partida una partida nueva en lo que es el nuevo proyecto EDEN bueno esto es un juego básicamente bastante antiguo del 2001 como bien lo dice aquí en la parte aquí abajito 2001 pero no por eso quiere decir que es un juego que sea malo porque tiene una gráfica mala o de las anteriores sea un juego así pues que no valga la pena pero la verdad es que este juego en lo personal lo he pasado muchas veces y la verdad es que no me canso de vez en cuando volver a jugar porque es un juego que tiene una buena historia y todo la verdad todo es bien completo en todos los sentidos entonces bueno sin más preámbulos vamos a iniciar aquí el juego desde cero vamos a comenzar un juego este juego tiene una particularidad que no tiene dificultad la dificultad estándar así que bueno vamos a iniciar aquí este es el intro es rápido así que vamos a ver de lo que se trata saludos y gracias por sintonizar yo y panamá bien va a ver en cómo vamos a ver junto a André compra conmunes ya ya better be important getting us up this early sí 220 ok people we have a problem espose you all heard of real meat Oh, yeah, I could show you it. Okay, cut it out. You know who I mean, anyway. The Real Meat Company. Supplier of nearly half of the synthetic meat used in this city. Well, currently they've got a major situation at the research facility on the Century Plaza. They've had some power system problems the last couple of days, plus some of their computers have started acting up. The technical team they sent to deal with it last night failed to call in. They had armed backup because they were working near an urban aid unit under the facility. But that doesn't seem to have helped. We had a report from a security guard down there that there was screams and gunfire. Idiot didn't try to help, of course. Your team has been assigned to go and find out what on earth happened. The Real Meat facility has gone haywire, apparently, so your first priority is to get into the plant and shut the place down. Then we'll need to investigate what happened to the technicians. As usual, I'll be acting as your control. So I'll be in constant contact throughout the mission. Remember, time is of the essence. It will attract down whoever's responsible for this. Why have we been assigned to this dumb mission? Sounds like a mission for a drone squad to me, not the Urban Protection Agency. I heard there's a ride in Section 12. I'm going on all night. We're being sent to flip the power switch at a factory. Well, look on the bright side. We should be finished in time for lunch. Anyway, sounds like that ride will be going on for a while yet. Perhaps. But the destapments of the factory must be serious for them to be sending us in. Yeah, I suppose so. Control never tells us the whole story. Likes to keep a little bit back as a surprise. Still, sounds like a dumb mission, though. We're members of the UPA, not boiler servicemen. Settle down, people. It sounds like we're here. You may now exit safe. Sentry Plaza. Okay, new objectives. Vamos a comenzar para ver. Arrival. Enter to Real Meat. Facility Unlocking. Okay, tenemos que encontrar, digo, entrar al edificio Real Meat. Y localizar el cuarto de control. Eh, okay. Vamos una vez, entonces. Eh, aquí mismo al frente está de nosotros. Ok, vamos a hacer un resumen rápido de los jugadores que tenemos, que son cuatro. Y, ok, en el fondo ponemos a Minoco. Aquí viene Andres. Eh, Amber. Y Andres. Minoco es la especialista en sistemas informáticos. Este, el robot es básicamente el que es de guerra en el juego. Es el que aguanta. Es el que dispara dos rayos láser al mismo tiempo en la pistola. Es, o sea, es el básicamente el que es para combatir, pues. Y Andres, que es el que se encarga de todo lo que es reparación. Estos son los checkpoints. Si te mueres, sales aquí. Y bueno, vamos para acá. Está disparando ahí. Eh, copa, carajo. Bueno, y more. ¿Y este? ¿Y este? Oh, my God. Ya. Great start. Okay, change of plan. We'll have to use the lift on the right to get down to the maintenance area below the factory. From there you can get to the UPA lift that leads straight into the plant. While you're down there, we can check out the scene where the technicians went missing. Okay, cambio de planes, como lo dijo el tipo, y bueno, nos dijeron que nos bajaran, fuéramos para abajo a investigar sobre uno, sobre la desaparición de unos técnicos. Y vamos para allá. Vamos por aquí. Eh, puertas automáticas. Ahora que es una ciudad futurista. Mira el ascensor. Eh, la velocidad del boku. El tipo vio que se murió el otro y se fue por ahí falsiando uno sin nada. Ya dejen de moverse. El ascensor rotó. O algo por ahí. Bueno, ya llegamos aquí. Ok, lo primero que tenemos que hacer es encontrar a un policía. Guardia de seguridad. Este. Interrogarlo. Vamos a buscarlo. Urban A Unit. Vamos para acá. Ah, mira aquí hay un checkpoint. Cada que pase por uno, el lacer se va a pasar encima de cada jugador y lo... Es un checkpoint. Aquí está el guardia de seguridad. Bueno, se metió allí. Se metió una puerta allí. Vamos a buscarlo por acá. Esto se destruye. Listo. Bueno, aquí bajamos con cuidado. Bueno, con cuidado ustedes bajen. Ya me golpeé. El otro también se golpeó. Es un bruto. Y otro también se golpeó. Y este también va por el mismo camino y también se golpeó. Bueno, en esta parte usamos al robot. Porque estos son gases tóxicos. Y el único que puede pasar el robot obviamente porque no le hace daño eso. Vamos a la palanca. Listo. Y buscamos al resto. Decimos que no sigan. Yo por lo menos tengo configurado ahora mismo en el teclado la letra F. Para cuando quiero que me sigan, solamente apretar la F y ellos me siguen. Así de sencillo. Bueno, aquí en el radar podemos ver que hay un punto rojo. Esto quiere decir que son enemigos. Y obviamente hay que matarlos. Aquí vienen. El robot tiene doble láser. Así que es más fácil. Mucho más fácil matarlos. Porque les veo más duro. Ya lo matamos. Vámonos aquí. Bueno, esto ya quieren hacer el paseo que yo hice. Algo que les puedo ir dando por adelantado. Es que ellos van a seguir por donde tú camines. Ellos van a repetir el mismo paso. Cuando tú camines, ellos van a hacer lo mismo. ¿Ves? ¿Está viendo? Ellos van a seguir el mismo patrón. El perro aquí tiene que matarlos. Ay, a la mierda. El perro me mordió. Los perros mataron al tic. Esto se está destruyendo. Se está destruyendo la carnicería esa. En el radar también te puedes fijar los jugadores que te están siguiendo. El punto naranja es el robot. El rosado es minócula mujer. El verde es Carter. Y el celeste es André. El único que puede interrogar a las personas y cosas así es... Carter. ¿Ves? Lo dice el juego. Carter or Kyle. ¿Ves? Le ponemos una masquita. No. Nos escuchamos que te estábamos cerca de la escena cuando el incidente se realizó. Sí, Dios. Se ha parecido como una guerra. ¿No trató de ayudar? ¿Estás malo? Eso es lo que esos arcoons acompañando a ellos les pagaron por. De todas partes parece que se han encontrado un poco de oposición. Debería ver los grabaciones en los camiones de seguridad. Debería haber grabado un poco de broma. El terminal de la habitación está en la habitación de la cocina de la cocina. Pero las ruedas se desplazó. He estado tratando de conseguir a alguien de la cocina para arreglarlo durante una semana. Pero creo que tienen problemas más grandes en la cocina de la cocina de la cocina. Sí, creo que así. Otro objetivo. Vamos a buscar para que puedan hacer un objetivo. Ok, tenemos que revisar las cámaras de seguridad. Y las grabaciones. Vamos a ver. Va a decir que me siguen. Este tipo parece que me va a abrir la puerta. Sí. Bien. Aquí nos podemos curar. Automáticamente los que están heridos se curan. Ya pueden ver la vida. Y algo que también es bueno aquí es que puedes grabar en cualquier momento. Pone el safe. Seguirás. Ok, dice que el espacio está lleno. No sé a qué se refiere ahora mismo con eso, pero bueno, el disco está duro en el que no tenemos espacio, pero me parece absurdo porque este archivo, este juego no pesa nada. Ahora veo eso. Ok, estos son los técnicos que están perdidos, hay que encontrarlos, obviamente, y llegamos a la cocina. Quita la puerta que él decía que estaba dañada. Vamos a arreglarla con Andre, que es el experto en reparación. Sencillamente tienen que ponerlo dentro de la ronda celeste. Si podemos agitar, podemos seleccionar a las personas que queremos que nos sigan solamente. Yo les voy a poner que Andre les siga para que vean un ejemplo de algo. Ok, las puertas verdes las puede abrir cualquier persona, como verán voy a usar una maja. Ok, las puede abrir cualquier persona. ¿Qué papel juega aquí Carter? Carter es el líder del equipo. Es la persona que tiene acceso por parte del UPA para poder acceder a estas puertas azules. Si yo quiero abrir un cartel no voy a poder, pero si agarro cartel, me da acceso una vez. Ese es el juego del papel, básicamente, que es el papel Carter. Como es el líder, es el uno que tiene acceso a las puertas. Aquí nos mandaron a un robot que nos va a facilitar el trabajo cuando teníamos problemas para acceder a cuartos o lugares. Este es un shortcut que yo agarro, pero hay que hacerlo con cuidado para lastimarte nada más ese poquito. Y después te cura, porque básicamente siempre te curan con la vida todo el tiempo. De igual forma, si tratara de hacerlo con otro jugador, te va a decir que necesitas a Minoko. Bueno, aquí está una cámara de seguridad, y por lo visto, bueno, aquí se mató a esta gente. Esta, como un basurero, están quemando basura. Y esta, en esta el tipo, bueno, aquí es, esta cámara está como fuera de lugar. La cámara para filmar gente haciendo pupú. Bueno, este mante haciendo pupú ahí. Está bien concentrado. Casi ni parpadea. Está concentrado. No hay más nadie en el baño. El único que está ahí. Uh, le está ahí ahí. El otro arrancó la puerta. Vamos. Aquí hay que acceder. Y... Listo. Se metió un perro. Incidente grabado en el sistema. Se grabó pistola, disparos y gritos. Vamos a ver. Estos son los técnicos, ¿no? Y se le disparó a alguien. Ah, va al otro. Ah, esos son de los mascarados esos, que son los maleantes. Ah, jole, disparó. Ey. Listo que está haciendo pupú. Ok. Ok. Ah. Ok. En esta parte, necesitamos, obviamente, a Carter. Porque vamos a interrogar a ese tipo cuando vamos a encontrar en el baño. Hay que buscar el baño. Estas son... Eh... Barritas de energía. Como la pistola de los jugadores funciona con energía, obviamente, y pueden que se gasten. Estas barritas te ayudan. Y te ayudan para cuando te quedas sin energías, automáticamente las agarras y puedas seguir disparando. Ok, y aquí vamos al baño. En los lockers. Las puertas. Y acá está. A ver, ¿qué hay? Acá están las duchas. A ver, vamos para acá. Vamos a sacar el mando a ese... ¡Uy! Lo siento, señor. A ver. Este baño está tapado. U.P.A. want to find out what you know about last night's disturbance. Ain't seen nothing like it before. That death head gang are always troubled. I never seen a Mac like that last night. Practically killed the two guards with their bare hands. Didn't seem to feel pain at all. And why'd they want those engineer people anyway? Reckon they were on drugs or something. Their leader. Sure, he saw me with those blind eyes. Thought he was gonna do me too. So I ran back and hit down here. Managed to get this though. Thanks. U.P.A. want to find out what you know about last night's disturbance. Este... Eso es una cosa que tiene este juego que no me gusta del todo. Que si te mueves y el tipo no termina de hablar. Vuelve a repetir toda la conversación. Así que ustedes quédense quietecitos. Mientras que los dos hablan allí de... De lo que sucedió. Pues los tipos mascarados que están actuando de una enfrenta magnética. Están tomando unas drogas o algo que los ha puesto muy agresivos a los tipos que son mascarados. Están quedando aquí. Managed to get this though. Thanks. You say they took the technicians. Oh yeah. They only killed the guards as far as I saw. Ok, recibí un item. Ah, me dió una llave. Control, ¿tienes alguna información sobre estos creeps de muerte? Parece que se han ido a ir para un tipo de suicidio y también para un suicidio. Sí, tenemos un file. Aquí viene. Managed a la guerra. Me mandó un archivo. Primero vamos a curarnos. Estamos muy golpeados. ¡Follow me! Mira que me sea. ¡Te acuerdas! ¡Qué chata! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! nos revisa que nos mandaron nos mandaron información de los tipos estos vamos a seguir ahí es que me dieron un cinema UV para usarla acá en esta puerta aquí accedemos a la basura, aquí es donde queman la basura y allá abrimos esta puerta y yo les recomiendo que le digan a todos que se detengan y agarren a uno solamente y se pegan al bordecito aquí como una especie de bug o glitch ahí es que la agarra como rápido pero esta vuelta no la quiere hacer por aquí sacan la pistola porque hay que parar en la puerta y de este lado detienen la máquina listo le dicen al resto que lo siga y así simplemente para que no tengan que pasar esa cosa corriendo y tirándole basura aquí hacemos esta puerta y acá le decimos a Ed Carter que nos siga es importante que nadie se quede atrás aquí hay un checkpoint aquí hay una palanca ah ah para bajar eso ok ah bueno era para hacer el columpio ese le decimos a Minupu Está dañado, está abierto, lo abrimos Esto hay que poner los numeritos Listo Vamos a ver No, aún sigue con el error Bien, aquí iniciamos Bueno, ya el error fue solucionado Como pueden ver, ya puedo guardar sin ningún problema Así que, ahora sí, continuo Porque había suspendido la grabación por ese tema El error que me estaba tirando Que el discurso estaba lleno Pero básicamente no estaba lleno Si tenía espacio Bueno, así que sin más preámbulos Vamos a seguir aquí Bueno, aquí lo que hay que hacer Si no me equivoco era romper los seguros Listo Ok Si no me equivoco Necesito usar al robot Porque hay un gas tóxico Que se está escapando Por ende, este es el único Que puede entrar ahora mismo allí Y mi noco La voy a usar para mover El cilindro ese que está adentro No es este 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 sí Esta es la puerta que está dañada Andrés es la que Perdón, es el que La regla Pero primero Tenemos que detener este fluido de gas tóxico Para eso tenemos que ir por acá Tenemos que quedarnos presionando Y pasar rápido De igual forma acá Listo Y aquí cerramos Apretamos este botón Ya una vez que apretamos ese botón Se activa Parece que el sistema de limpieza Y ya deja de tirar veneno El CPU vuelve a activar Aparece ¿Vale? Es correcto Ok El sistema está detenido Ya lo activamos Bien Aquí tenemos que regresar Bien Mientras que se da la vuelta Voy a aprovechar Para mover a Andrés Para ir a ese lugar Hay que tener cuidado Para que no se caiga el jugador Bueno, vamos por lo seguro Listo Bueno, Dios ha metido a Carter también Pero bueno Para acá No, para acá no Para acá Y vamos a arreglar esto Listo Ahora hay que decirla a Minoku No, no ¡Suscríbete al canal! Bueno, con ella ya podemos ir regresando al comienzo de donde cogimos el ascensor Porque aquí ellos ahora van a aparecer de este lado ¿Ves? Allá está arriba está Andrés Y ya tenemos a Carter y a Andrés de este lado Y a Pen cruzar porque ya moví el tubo con Andrés que está arriba Bueno, ahí vemos en el radar que hay unos enemigos Lo primero que vamos a hacer es abrir puente Ahí está Bueno, yo espero que este tipo aguante el golpe Sí, ah, no le hizo mucho daño Para acá Bueno, este robot se quedó, parece que no le quiso hacer caso a este... Carter Debe que me siguen Y esta puerta nada más lo que doy Carter Pero... Aquí aquí por ahí hay un botón Tiene granada Si, va, será que el Jajaja Tenemos que agarrar el pedazo de carne que esta ahi porque lo van a hacer una investigación o a revisar para ver si tiene alguna sustancia droga o cosa asi me imagino El tipo atraveso la pared con la cabeza aqui esta el elevador para seguir pero como tengo que dejar la muestra lo voy a decir a ellos que se queden aquí mientras que yo voy a dejar la muestra tenemos que regresar donde estaba la cocina donde conseguimos al robot al robotcito, el chiquitito, rover para poder dejarlo por el mismo elevador donde nos mandaron el robot así que ahora mismo me dirijo para allá trae esto rápido no 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 casi me muero este es el chorcot el lugar ha sido un poco inestable desde esa explosión que has visto esos técnicos supuestran estar reparados como esta pero no fueron muy cerca tenemos un nuevo objetivo tenemos un nuevo objetivo ok ya hay que agarrar el elevador grande el elevador que vimos acá ya se abrió las puertas así que podemos agarrarlo si no hay problema ahí está ahí vamos listo Real Meat vamos al siguiente capítulo 2 que se iría detallando este capítulo y muchas gracias por ver este video por ver este juego que es algo antiguo pero como les dije es algo pero como les dije es algo bastante bueno por su historia por su forma de juego y bueno nos vemos en el próximo capítulo y si te gusto regalame un like suscríbete y bueno subo videos a menudo y bueno nos vemos en el siguiente capítulo pues saludos muchachos y muchachas